Tiempo atrás, hubo una época oscura para YouTube. Este aún era joven e incauto. Iba perdido por la senda del sino hasta que llegó una luz para guiarlo. Esta, desgraciadamente, se consumió, dejando atrás una lista de vídeos de un nivel de entretenimiento apoteósico. Incontables intentaron alzarse con clickbaits baratos, bromas falsas, etc. Y aquellos vídeos que nunca debieron caer en el olvido, se perdieron en el tiempo. La historia se convirtió leyendo, la leyenda, en mito. Pero llegó la hora de retomar el camino. Buenas.